Sueña, sueña mientras yo te arrullaré Con el hechizo de esta oración Que para ti forje Duerme, duerme tranquila mi dulce bien Que contemplándote con pasión La noche pasaré Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera Jamás Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú Mujercita ideal Duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el hechizo de esta oración Que para ti canté Yo bien quisiera que nada apartarnos pudiera jamás Porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú Mujercita ideal Duerme, duerme mientras yo te arrullaré Con el hechizo de esta oración Que para ti canté Para ti madre bella Con el hechizo de esta oración